Cinco jugadores de las Fuerzas Básicas de Alianza Petrolera fueron llamados a la Selección Santander, la cual participará en el Torneo Nacional Juvenil. Los jugadores son Giancarlos Guzmán, Álex Parra, Sneider Joao Cano, Tomás Ricardo Orozco y Dilan Andrés Tapias. A la hora de recibir la convocatoria me sentí muy bien, muy feliz para este trabajo, para recibir este tipo de convocatorias y nada, seguí preparando para hacer un buen torneo. Un torneo muy fuerte, van diferentes selecciones. Darles gracias a Dios primero por esta oportunidad tan linda que nos ha dado, a los profesores por confiar en nuestras capacidades, sabiendo que hacemos parte del plantel de la Selección Santander, junto a mis compañeros. Y bueno, la verdad queremos hacer las cosas bien, vamos a dar una buena impresión y un buen papel en esa selección. El torneo nacional se jugará este mes y la preparación de los petroleros para estar de la mejor manera con la Selección Hormiguera ha sido exigente. Los profesores en cada entrenamiento nos preguntan cómo nos sentimos, siempre nos dan recomendaciones para que cuando viajamos a la Selección hagamos esas tareas. Es muy bonito la verdad sentir el respaldo de ellos, siempre nos indican cosas que nos hacen falta para mejorar y bueno, la verdad se siente muy feliz uno por tener ese respaldo de nuestros profesores. Estos jugadores convocados a la Selección Santander esperan dejar en alto el nombre de la institución y de la ciudad. Estos jugadores convocados a la Selección Santander, junto a los profesores.